Bebé ¡Oye, oye! ¡Sonidero! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! Si lo que quieres es bailar, a la vida de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la vida de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar ¡Saludos! Si lo que quieres es bailar, a la vida de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Si lo que quieres es bailar, a la vida de un palmar Y se pone arena y sal, la cumbia del mar ¿Qué quieres es bailar, a la vida de un palmar ¿Qué quieres es bailar, a la vida de un palmar ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Estamos grifas! ¡Veracruz y Chiapas! ¡Como lo goza! ¡Como lo goza! ¡Un reír! ¡Un reír! ¡Y esto le sucedió a un amigo! ¡Muy querido, eh! Yo tengo un gran amigo, viejo lombo de mar Que tiene en cada puerto mil mujeres para amar Tierras extrañas, muchas veces lo corté Ya lo contaba la muerte, yo mejor me alejé Y no sé, ¿qué pasó? ¿De dónde agarró? ¿Qué? Ese horrible mago ¿Qué tan raro es ser? Le empiezan a gustar los hombres Los blancos, gordos y pelones Le empiezan a gustar los hombres A los chapados y orecones Le empiezan a gustar los hombres Los promotores donde se la comen Le empiezan a gustar los hombres ¡Ay! Con la cinturita de gallina Bailamos El Bebé, bebé Hay un riz que descubriste Yo tengo un gran amigo, viejo lombo de mar Y tiene en cada puerto mil mujeres para amar Se salvó de la letra ¡Ay! Se salvó de la fiebre ¡Ay! Se salvó del estorbuto Y de cosas peores Y no sé ¿Qué pasó? ¿De dónde agarró? ¿Qué? Es el horrible mal ¿Qué tan raro es ser? Le empiezan a gustar los hombres Los lujos vaticos porque son bien hombres Le empiezan a gustar los hombres Los campechanos porque son barricones Le empiezan a gustar los hombres Los tabasqueños porque son buenones Le empiezan a gustar los hombres ¡Ay! Yo soy barrio como la cualita consentida ¡Lentí! ¡Lentíosa! Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Le empiezan a gustar los hombres Los de Quintana Roo porque son calzas grandes Le empiezan a gustar los hombres Promotores y locustores Le empiezan a gustar los hombres Los empresarios porque hoy corren Le empiezan a gustar los hombres Los jarotos porque son buenones Le empiezan a gustar los hombres Los de Tampico porque son grandotes Le empiezan a gustar los hombres Los de Papantra porque ellos vuelan Le empiezan a gustar los hombres ¡Ay! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Esto es el destino y el sabor! ¡Vamos al campo! ¡Oh! ¡Ritmo! Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar Y que se oiga la hueva Hueva, hueva Y estamos en vivo, estamos en vivo Y esto es para ti José Báilalo Así, 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 así Con sabor Sin amor Sin amor Así, 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 así Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar Y esto es para ti Hoy en Sacuña que buena está, vamos al campo pa vacilar ¡Vamos! Ahí está la cumbia del campo ¡Que siga la fiesta! Estamos en vivo con Hugo Ruiz ¡Y señor! ¡Ven! Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza Esa novia mía, ya no me interesa Si la llevo al baile le gusta tomar cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le dé cerveza porque me viene la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le dé cerveza porque me viene la cabeza ¡Ven! ¡Ven! ¡La niña quiere cerveza! ¡Sí señor! ¡Ven! Esa novia mía, ya no me gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar Esa novia mía, ya no me gusta bailar Pero no le gusta si la pongo a trabajar La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le dé cerveza porque me viene la cabeza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza La niña quiere cerveza No le de cerveza para que mire la cabeza La niña quiere cerveza No le de cerveza para que mire la cabeza La niña quiere cerveza, la niña quiere cerveza La niña quiere cerveza, no le dé cerveza porque viene la cabeza La niña quiere cerveza, no le dé cerveza La niña quiere cerveza, no le dé cerveza La niña quiere cerveza, no le dé cerveza, no le dé cerveza Desde el año Desde el año 2000 ¡Echale cuentas, parientes! ¡Somos la única! ¡Somos la única! ¡Somos la única! No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi flor de pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Que te castigue Te castigue por jugar con mi amor En mi corazón, ay Dios, que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón, ay Dios, que te castigue ¡Somos la única! Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele No tuviste compasión para arruinarme la vida ¡Somos la única! Y si ayer fuiste mi sueño de amor ¡Somos la única! Y el destino se encargará que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón, ay Dios, que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón, ay Dios, que te castigue Y el destino se encargará que te castigue Una de las más recientes canciones de esta Éxito de nuestro nuevo álbum Sin Fronteras Esta canción se llama Si esta casa hablara Para Tico Centro de Orixa, Piura Y Zamanía Zayrú que siempre va conmigo por todo el Perú ¡Vame la gana! Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven, pasa que el eterno ya conoce bien la estará Que abogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría Confesaría Que somos par de locos que ama sin medida Si esta casa hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta sí que hablará Escribiría Un libro de piromos y de poesía Si este cuarto hablará Le contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está tan como tú lo recordaste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda negarte Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengan miedo Nadie va a venir A visitarme Recuerde que No he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Confesaría Que somos par de locos que ama sin medida Si esta cama hablará Se convertiría Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta sí que hablará Se escribiría Un libro de piromos y de poesía Si este cuarto hablará Le contaría Estorias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Mi consejo de la nita Adelio Ayana Su buena ruina Su Miguel De fechura ¡A un sondóñez y tú de sondóñez! ¡Si esta casa hablara! Imagínate si la casa hablara Que dijera maestro Para Bianca Salud también para la gente que viene En Pueblo Nuevo ¡Vamos ahí! Se supone Con Centro de Anixa Indulta Sordoña, Salud Sordoña, Salima Se supone Que debería haberte olvidado Se supone Que por lo que hiciste Tendría que odiarte No se puede No se puede No se puede Mi corazón No quiere Responderme Y yo lo único Que quiero Es verte Se supone Que yo tendría Otro amor A mi lado Que sus besos Borraron Las huellas Que no había dejado No me quieres No me quieres No me quieres Ya me lo has dicho No se cuantas veces Y yo lo único Que quiero es verte Si Si te pudiera Olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría Nada 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 Tuyo ¿Por qué Por qué Porque te sigo queriendo Mi amor Por qué te sigo amando Con él, que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron las huellas que tú habías dejado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no sé cuántas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Somos la Único Tropical de Sanchura Para mis amigos de San Cristo Mi gente de Puerto Nuevo Salud, Suyana Pronto vamos para allá, Suyana, prepárense Augusto Ordóñez Minutos de Sornoñez Escobar la unza de Molino Resonante Salud para las amigas y separarles para ayer y para Carrabe Están solteras y... Somos la Única Tropical Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, en sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Date el corazón, date hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Mi amor Por vez primera Siempre serás mi princesa Mi amor Mi primavera Y yo Tu poeta Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poema Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi heredad Mi eterno romance Confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo viviré Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amo Soy un niño Enamorado El diseño de tu sueño Mi plantado Consentida Mariposita Prisionera 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 De este amor Que no se rinde Que no se rinde Tomás Veracruz 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 Del Veracruz Hey 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 El que reque en un estero, se hallaba desesperado, se hallaba desesperado El que reque en un estero, le dice a su compañero, hombre antes de con cuidado Que siendo yo un carbonero, una vieja me ha atisnado Que reque, que reque, que reque, que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda, le dice la testaruda Ya no bebas aguardiente, vas a morir de una cruda Que triste será tu suerte Que reque, que reque, que reque, que reque Del whisky y el agua ardiente, cual es el mejor licor Cual es el mejor licor, del whisky y el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente, porque es emborrachador Emborracha el presidente, también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Alfeo Que reque, que reque, que reque Muñequita, oh mi muñequita Yo te quiero, solo a ti Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mi Siempre he querido, que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mi Por favor Te, 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 te Muñequita, oh mi muñequita, oh mi muñequita Pallá, ballá Siempre he querido que estés tú, porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita, yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita, fue mi vida una ilusión Grupera, un popurrí, rolita, ya del recuerdo de Beto Venga mi compa Y llegó el tau tau, para bailar y gozar Que si, 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 que si Se baila asi de medio lado, a currucado, el tau tau ¡eh! El Tao Tao, el Tao 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 Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, ustedes dicen oh Cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, cuando yo diga oh Ustedes dicen ah, cuando yo diga ah, cuando yo diga ah, cuando yo diga ustedes dicen oh, cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, cuando yo diga oh, ustedes dicen ah, hay que gozar, hay que bailar, todo se mola, vamos a cantar, bailar. Uy, 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 tremendo chavo, como goza, uy, uy, para sonora, desde Tamaulipas, y dice que dice, hay la alegría de la churriona. No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre estás tan brava. No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre estás tan brava. Ya déjese el capricho, ay déjese el capricho, ay déjese el capricho, mi linda vallenata. Ay déjese el capricho, ya déjese el capricho, déjese el capricho, mi linda vallenata. Uy, 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 Ritmo Tropical del Bravo. Uy, uy, uy. Uy, 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 ¡Gracias! 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 Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que gasta la sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau De medio lado, acurrucado El tau tau, el tau tau El tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau Vename Vente, vente, vente Venteu zipper Vente morenita baile más el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Ay vente morenita baile más el tau tau, el nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao Estallo tau, 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 estallo tau Vente morenita baile más el dueño a tu medio, a tu medio le dices medie más el tiemblo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay, vente morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, de medio lado, acurrucao El tau tau, 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 el tau tau ¡Oye! A ti le se llama la mujer, a la que yo quiero con el alma A ti le se llama la mujer, a la que yo quiero con el alma Por eso te vengo a complacer, por el que me pidió que le cantara Por eso le vengo a complacer, por el que me pidió que le cantara Con el guararé yo quiero bailar, con el guararé con un pasito para allá Con el guararé con un pasito para acá, con el guararé Ritmo Apache ¡Claro los indios, compadre! ¡Oye! 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 Pero de mi vieja le manda a Mauricio A ti le se llama la mujer, a la que yo quiero con el alma Por eso le vengo a complacer, porque me pidió que le cantara Por eso le vengo a complacer, porque me pidió que le cantara Con el guararé yo quiero bailar, con el guararé con un pasito para allá Con el guararé con un pasito para acá Con el guararé Por el guararé Por el guararé ¡Puro guararé de Miguel Alemán! ¡Oye! 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 Ahora vienen los animales de escrito Una sabrosura de mi compadre 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo pido, vuelve a mí Siempre te he querido, que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita Fue mi vida una ilusión Muñequita, oh mi muñequita Te lo pido, vuelve a mí Por favor Siempre te he querido, que estés tú Porque no he tenido a nadie más Me pongo yo a pensar, que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muñequita, oh mi muñequita Yo te quise de verdad Muñequita, oh mi muñequita Fue mi vida una ilusión No sé mi vida linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí No sé mi muñequita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que yo ya no soy ni mi sombra Que yo ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya te perdí Música Música Tratando de encontrar la forma de llegar Dentro de su corazón, sin llegar a lastimarte Si que alguien le hizo mal, empezar no será nada fácil Ni siquiera se imagina que daría cualquier cosa por tener este amor Ay que tristeza me da, que ella me vea solo como amigo Cuando me pide un consejo y la veo llorar, se parte mi corazón Si ella supiera cuanto la amo, que siempre ha sido la razón de vivir Si ella supiera que pienso en ella, cuanto daría por hacerla feliz Si ella supiera que lloro por dentro, cuando platicaré su amor por él Si ella supiera que llevo en mi alma, su linda risa de cascabel Pero tengo que decirle que la quiero Tratando de encontrar la forma de llegar Dentro de su corazón, sin llegar a lastimarte Si que alguien le hizo mal, que empezar no será nada fácil Ni siquiera se imagina que daría cualquier cosa por tener su amor Ay que tristeza me da, que ella me vea solo como amigo Cuando me pide un consejo y la veo llorar, se parte mi corazón Si ella supiera cuanto la amo, que siempre ha sido la razón de vivir Si ella supiera que pienso en ella, cuanto daría por hacerla feliz Si ella supiera que lloro por dentro, cuando platicaré su amor por él Si ella supiera que llevo en mi alma, su linda risa de cascabel Pero tengo que decirle, que la quiero Si ella supiera que lloro, que la quiero Todo parecía tan lindo, parecía tan bello, parecía ideal Tú siempre con una sonrisa, yo con una mirada, te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano, que pareja genial Pero repasando el tiempo, yo malentendido, no como este amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo, esta vida contigo, yo la quiero vivir Me dicen mis amigos, que también estoy sufriendo, que también estoy llorando y que preguntas por mí Quisiera que regresaras, que no olvidaras, que siempre te amaré Que pasaron contigo Música Todo parecía tan lindo, parecía tan bello, parecía ideal Yo siempre con una sonrisa, yo con una mirada te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano, que pareja genial Pero repasando el tiempo yo no había entendido, mató nuestro amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo, esta vida contigo yo la quiero vivir Me dicen mis amigos que también estoy sufriendo, que también estoy llorando y que preguntas por mí Quisiera que regresaras y que olvidaras lo malo de ayer Quisiera que regresaras y que no olvidaras que siempre te amaré Que he pasado contigo, que he pasado contigo Que he pasado contigo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Quisiera que en este momento estuvieras aquí Me siento tan triste y tan solo recordándote Extraño tu voz, tu sonrisa, estoy desecho por ti Extraño tu amor, con tristeza vuelve junto a mí Las horas se me hacen eternas preguntándome Que fuera mi vida si tú te alejaras de mí Hoy quiero saber si me amas Necesito tu cariño, necesito tu amor Hoy quiero decirte este amor Ven que no puedo vivir haciendo amor No, 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 no Las horas se me hacen eternas preguntándome Que fuera mi vida si tú te alejaras de mí Hoy quiero decirte este amor Hoy quiero saber si me amas Necesito tu cariño, necesito tu amor Hoy quiero decirte este amor Ven que no puedo vivir ya sin tu amor Ven que no puedo vivir ya sin tu amor Ven que no puedo vivir ya sin tu amor Ven que no puedo vivir ya sin tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!